Música Entonces la idea es esta, agarrar arriba pared firmeza y con la punta de la hoja de la navaja, ese filo que voy a ocupar yo para esto, es duro, miren, pero miren Un grupo de jóvenes de tercer ciclo del Centro Escolar Cantón Candelaria en el municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán recibieron una capacitación sobre injertación de frutales, gracias a la coordinación de la agencia de extensión CENTA en Cojutepeque El objetivo de esto, hemos estado programando desde el año pasado, traiéndole unas capacitaciones en la parte de los cultivos de frutales y hemos hecho con los profesores una alianza donde generalmente hemos tratado la manera de irles orientando a los jóvenes la idea de la agricultura Hemos tratado la manera de levantar dos fincas, dos fincas donde generalmente son de frutales y hemos estado viendo la parte de aguacate, mango, naranjo, mandarina, limón y lo que hemos hecho nosotros es darle un mantenimiento de poda, raspado de los troncos, pintado de los troncos control de enfermedades, control de la leprosis que es uno de los problemas serios en los cítricos y hemos hecho varias prácticas que generalmente nos han ayudado para levantar esta finca con las jóvenes El responsable de capacitar al grupo fue José Castro, encargado de injertación de árboles frutales en el vivero del CENTA quien les enseñó sobre los diferentes tipos de injerto Hoy pues hemos venido aquí a este lugar y hemos tratado de explicarle a los jóvenes ahí para despertarles el interés de querer producir plantas por medio del injerto Hoy estuvimos compartiendo con ellos la idea de cómo se hace la técnica sobre la T invertida aunque también se puede hacer así en chape lateral, hay varias formas, pero la T invertida es la más práctica El trabajo de la agencia de extensión con el grupo de estudiantes inició desde hace dos años donde se les ha enseñado otras técnicas agrícolas en el rubro de fruticultura La capacitación anterior que les dimos fue hacer unos sistemas de riego por boteo que son las botellitas esas que generalmente una de las problemáticas que tienen en esta zona es que hay muy poca agua acá hay muy poca agua, verdad, y los jóvenes me dijeron, mire, pero cómo vamos a tener árboles si no hay agua, verdad y ahí es donde les expliqué yo los distintos sistemas de riego que hay en escala pequeña, pues artesanal La mayor parte, casi nadie llega así, hasta que ha llegado el ingeniero Urbina desde que llegó él, los ha enseñado varias cosas que de veras sí funcionan porque ya varias cosas ya las he intentado y sí me han funcionado cómo cultivar la maracuyá, cómo regar los árboles y cosas así Sí, sí, y ahora lo que más me está motivando es el injerto, injertar árboles de fruta El CENTA, a través de la Agencia de Extensión en Cojutepeque, es el impulsor de la iniciativa apoyado por el Centro Escolar donde se espera que los niños y niñas de educación básica se motiven a realizar actividades agrícolas y adopten alternativas para la producción de alimentos sanos, contribuyendo también con el cuido del medio ambiente